Les bendiga amigos, en esta hermosa hora de misericordia de Dios que estemos aquí verdadero yendo palabra de Dios que exaltando ese Dios que vive y reina por los siglos de los siglos amigos, dice la palabra del Señor el libro de Lamentaciones 3.22 que por la bondad y la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron las misericordias, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios y es la razón por la cual Dios ha enviado esa palabra, de ese tratado que a ustedes le han regalado el propósito de Dios, que Dios tiene un plan para con su vida Dios no quiere que el hombre se pierda, quiere que todos procedamos a un arrepentimiento Así que vamos a cantar unos preciosos coros para la gloria de Dios Vamos a decirles en esta hora que no hay Dios tan grande como tú Gloria a Dios Usen sus palmas amigos, ya está ahí, exalten el nombre del Señor No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como la que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como la que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las le haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras Como las le haces tú, sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque es amigo está, Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está, Cristo mi salvador Que vive en mi interior y me defenderá Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre, no hay otro nombre Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él No hay marido en usted Se encuentra en Él, ni en la droga, ni en la policía Que vive en Dios Que vive en Dios Todos los hombres, solamente en Cristo Solamente en Él La promesa del Señor, mi asón La promesa del Señor, mi asón, mi asón En la Biblia yo la leo Y yo sé que es la verdad La promesa del Señor, mi asón La promesa del Señor, mi asón, mi asón La promesa del Señor, mi asón, mi asón En la Biblia yo la leo Y yo sé que es la verdad La promesa del Señor, mi asón La promesa del Señor, mi asón Pero manda la promesa, mándala Señor El fuego glorioso del pez de José Pero manda la promesa, mándala Señor El fuego glorioso del pez de José Y de su santo espíritu, de su santo espíritu Manda Señor El poder Y de su santo espíritu, de su santo espíritu Manda Señor El poder El poder El poder El poder El poder yo necesito Para poder vencer La fuerza del malito Este mismo poder Lo necesitas tú Este mismo poder Lo necesito yo Vamos orando hasta que va El poder de Dios Vamos orando hasta que va El poder de Dios Honore a Dios Honore a Dios Vamos orando hasta que va El poder El poder El poder de Dios Ya está aquí El poder El poder El poder Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Hermano, ¿para dónde va? Yo voy a alabar a Dios. Hermano, ¿para dónde va? Yo voy a alabar a Dios. ¿Y cómo le vas a hacer? 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 Voy a cantar, voy a orar en espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a orar, en el ruido y en verdad Paseate en este pueblo y llénalo de poder Paseate en este mercado y llénalo de poder El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que se llene, que se llene, que se llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que se llene, que se llene a ti El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que se llene, que se llene, que se llene a ti que me llene, que me llene, que me llene a mí, que se llene, que se llene a ti, este es el pueblo de Dios, que él ama con poder, este es el pueblo de Dios, que él ama con poder, el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está, que me llene, que me llene, que me llene a mí, que se llene, que se llene, que se llene a ti, Que me llene, que me llene, que me llene a mí, que te llene, que te llene, que te llene a ti Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder Ese Espíritu Santo está llenando mi ser Estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder El Espíritu Santo está llenando mi ser El poder de Dios, que ahora estamos aquí El poder de Dios Que me llena, que me llena, que me llena Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria en victoria, en victoria, en victoria y eso significa que el diablo está aplastado y eso significa que el diablo está aplastado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Se va toda enfermedad en el nombre de Jesús, se va todo el problema y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad al Espíritu de Jehová. Y eso significa que estamos en victoria, y eso significa que el diablo está en la paz, y eso significa que el diablo está en la paz. Está aplastado, está aplastado, está aplastado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se va toda enfermedad. En el nombre de Jesús, se va toda la tristeza, en el nombre de Jesús, se va toda enfermedad. Amo Dios, no merecemos, Señor, estar en el lugar donde nos viene, Dios. Amo Dios, somos inmerecidos, Jesús, para que te amas, Dios. Amo Dios, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, oh Dios. Aleluya, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Amo Dios, bendito sea tu nombre, 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 bend Porque nunca decayeron sus misericordias, mi porción de Jehová, dijo mi alma, por tan duele yo esperaré. Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas honra, dama, grande es tu fidelidad. Porque nunca decayeron sus misericordias, mi Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Rey. Señor, recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor amado. Gracias por esta oportunidad de lograr hacer su obra, bendito Dios del cielo. Gracias, bendiciendo, Padre, mi hermano, que trae esa palabra, mi hermana, habla a tus amigos, a nuestras vidas, amén, Señor. Y en nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios, amén, amén. Gloria a Dios, que el Señor les continúe bendiciendo, amigo, en esta hora. Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanitos que han cantado, que han alabado al Señor. Dios bendiga a los niños que han cantado, que han adorado a Dios. Dios, que bendición, que privilegio, verdad, de que nuestros niños canten, nuestros niños adoren a Dios. Así que los evangélicos, desde que el niño comienza a hablar, le metemos la palabra para que cuando hablen, no digan una mala palabra. Ahora, sino que digan, aleluya, digan, gloria a Dios, verdad, para que la niña no aprenda a ver novela igual que usted, que su niñita la tiene bien endemoniada con la novela. No, a la niña hay que meterle palabra, hay que meterle evangelio. Gloria al Señor. Porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y cuando fuera viejo, no se apartará de él. A mí me instruyeron en el rosario, en la misa, en el ave amarilla, en el Padre Nuestro, en la camándula con todas las pelotas, pero no me instruyeron en el evangelio, y la religión se termina, la religión es por encima, el evangelio es por dentro, el evangelio penetra hasta partir el alma y disciende los pensamientos del corazón del hombre. Vamos a la Biblia, libro de Sofonía, capítulo 1, verso 14, para la gloria del Señor. Dios bendiga a los hermanos que se identifican como cristianos, y Dios bendiga también a aquellos hermanos de las secretas que no les gusta decir que son aleluya. Somos evangélicos, esto es un orgullo, este es un privilegio ser cristiano evangélico. Gloria al Señor. Yo me avergonzaba, ¿verdad?, cuando la policía me agarroteaba, pero del evangelio no hay que avergonzarse. Gloria al Señor. Sofonía 1, verso 14, para la gloria y la honra del Señor. Sofonía 1, verso 14, dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Oramos para que Dios hable a los corazones, Padre nuestro que está en los cielos. Le damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Estamos delante de su presencia en este lugar público, para decirle a los hombres, no me averjuezo del Evangelio, porque es poder y potencia para salvación. Estamos aquí proclamando, Dios mío, que mientras hay vida hay esperanza. Transforma el corazón del hombre, transforma la mente, transforma el alma. Llega al corazón con esta palabra, al corazón que está desahuciado, a la persona que está desahuciada. Llega con la palabra de vida. Transforma, transforma, penetre los corazones, ponga gracia, ponga bendición en nuestra boca, para que su palabra fluya y llegue a los corazones, Dios amado. En el nombre que es sobre todo nombre, le damos gracias Señor, gracias Jesús. Amén y Amén. Gloria al sea el Cristo de la gloria. Amado amigo y hermano, Gloria al Cristo. Le quiero decir, le quiero advertir, de que todo lo que ve un día se va a terminar. Y quiero recordarle a usted, amado amigo, de que usted se enfrentará delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. Le quiero avisar a usted, que camina sin Dios y sin esperanza, de que usted se enfrentará delante del Dios que hizo, los cielos y la tierra. Oiga la porción que hemos dado lectura en este lugar. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano está el día grande de Jehová. Oiga lo que dice la Biblia. Cercano está el día grande de Jehová. Oiga, el día de Jehová. No es el día del hombre. Estás en el día tuyo. En el día que tú decides que hacer. Dice la palabra, pero el día que viene no es el día del hombre. Es el día grande de Jehová. Es el día grande. El día terrible. Es donde el hombre tendrá que enfrentarse delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y todo lo que existe. Todo lo que existe fue creado por la mano divina del Dios de la gloria. Pero todo lo que existe un día se va a terminar. ¿Y por qué se va a terminar lo que Dios ha creado? Porque el hombre ha vivido provocando a Dios todo el tiempo. El hombre ha vivido provocando a Dios con el pecado. El hombre come pecado en la mañana. El hombre come pecado a mediodía. El hombre come pecado por la tarde. El hombre come pecado por la noche. Y cuando camina el hombre va pecando. Y cuando duerme, el hombre se duerme pecando. Se duerme maquinando. El hombre camina en pecado. Desde que nace el hombre es corrompido. Desde que nace el hombre es corrompido. Gloria sea al Señor. Desde que el hombre nace se corrompe. Se corroe. El hombre está hundido en el pecado. En la derasia. Y es por eso que Dios está airado. Dios está enojado. La Biblia dice que Dios está airado todos los días con el impío. Si no se arrepiente. ¡Oiga! Afilará su espada. El tesado tiene ya su arco. Está disponible Dios a la guerra. Está disponible Dios a la batalla. Porque los hombres han provocado a Dios. Pero la Biblia dice que Dios en su amor y en su misericordia. No quiere que el hombre se pierda. Sino que el hombre se vuelva al arrepentimiento. ¡Arabado sea el Señor! ¡Qué bueno es el Dios de la gloria! Que está enviando palabras de Dios a Popa todavía. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios que no los ha matado! Atajo de adúlteros. Atajo de fornicarios. Atajo de prostitutas. Atajo de prostitutos. Todavía caminan por la calle comiendo pecado. Pero el Dios de la gloria siempre está hablándole al hombre. Que reaccione. Que busque misericordia. Que le clame al Señor. Que vuelva el Dios que en su gran amor y en su gran misericordia. Dice la palabra del Señor. Porque no quiero la muerte del que muere. Sino de que el impío se vuelva de su pecado. ¡Oiga! No quiero la muerte del que muere. Dice Dios. Sino de que el hombre se vuelva de su pecado. Es necesario que la mujer diga. Ya me comí tantos hombres. Ya adulteré demasiado. Ya tuve quince maridos. Y no he podido ser salva. Esa crucita no la va a salvar mamacita. Necesita salirse de esa religión del diablo. Gloria sea a la señora. Porque el hombre que termina en su religión es pecador. Es miserable. El hombre vive lleno de pecado. El hombre vive lleno de miseria. Lleno de maldición. Porque la religión lo que le trae al hombre es maldición. La religión lo que le trae al hombre es de gracia. El que trajo la vida al hombre es Cristo Jesús. El amor del calvario. El que trajo el perdón de pecado. El que trajo la gracia. Es Jesucristo de nacer. Alabado sea su santo nombre. Bendito sea Dios para siempre. Cristo no trajo religión. La religión apareció el diablo. La religión la inventó Satanás. El diablo ha inventado el purgatorio. El diablo ha inventado el limbo. El diablo ha inventado el rosario. El diablo inventó la misa. Porque hasta el diablo es católico. Alabado sea el Señor. El diablo inventó la camándola. El diablo inventó el rosario. El diablo inventó la novena. Todas esas maldiciones no están escritas en la Biblia. Gloria sea al Señor. Y es por eso que la ira de Dios viene sobre los hombres. Gloria sea al Señor. Porque solo se le pillaron. Todos se le probaron. Y ahora los hombres adoran a un muñeco. Y por eso dice la Biblia. Que el hombre le da adoración a la creación. Y no hay que adorar a la creación. Hay que adorar al creador de los cielos y la tierra. Adorar a un serio para siempre. Porque el hombre se ha desviado. El hombre se ha desgabriado. Y ha caminado en su camino. No le importa la palabra. A la muchacha pispireta no le importan los evangélicos. No le importa la palabra. Gloria sea al Señor. Ahora se puede atapar los oídos. Ahora puede renegar. Ahora nos puede tirar piedras. Y ahora nos puede maldecir. Llegará el día que no podrá maldecirnos. Llegará el día que va a decir la palabra de Dios. Va a decir el mensaje de Dios. Pero estos evangélicos pasaron esta calle. Gritando al que vende cincho. Gritando al que vende ropa. Gritando al que sale en la sala de belleza. Alisándose el pelo. También Dios le trae palabra. Para que se arrepienta. En el infierno no hay sala de belleza. En el infierno no hay venta de cerveza. En el infierno no hay cigarro. En el infierno no hay marihuana. Ahí no vale el palabrero. Ahí no vale el asesino. Ahí no vale el marero. Estarán comiendo fuego por eternidad. Pero antes que el hombre se muera. En el evangelio que da vida. En el evangelio que salva. En el evangelio que derrona. En el evangelio que restaura. En el evangelio que puede sacar de gracia al hombre. La muchacha no se le puede hablar del evangelio porque tiene cinco novios. Todos son sus admiradores. Cristo le ama a esos papás viejitas. Esa viejita aturrada le hiciste el evangelio. Yo no le hice nada. Aleluya. Quítate esa faldita de cinco pulgadas que tenés. Y te la pones cuando tengas ochenta años. Vas a hacer dedico en la calle. Porque tú has creído que ese cuerpecito es eterno. Ese cuerpecito que te va a acabar. Eso es que me hagas el pecho peludo. Aleluya. Y refieres el barrio. Ese pecho peludo que te va a acabar. Los hombres son una desgracia. Los hombres son vanidad. El de hecha de tierra. El hombre de polvo. Y el polvo es y el polvo volverá. Te lo quiero contar. El que tiene un alma que salvar. El hombre no termina ahí como dice el hombre. Muelve el perro. Se acabó de rabia. ¡No! Tiene un alma viva. Un alma que sigue 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 viva. Y esa alma si no suelta el pecado. Va a tener que arder por el infierno. Donde dice la Biblia. El gusano nunca muere. El fuego nunca se apaga. No se llama purgatorio. Viejita rezadora. Viejita bruja. No se llama purgatorio. Se llama lago de fuego. Alabado sea el Señor. Pero no solamente deberemos anunciar. El lago de fuego. Le anunciamos. Que mientras hay vida y esperanza. Y que hay salvación. Hay perdón. Hay gracia. Hay misericordia. Guálvase de su pecado. Y se entrega Jesús a su nombre. Que bueno es el Dios de la gloria. Pecadora. Pero siempre le manda palabra a Dios. Pecador el indio. Pero le manda palabra a Dios todavía. Gloria sea al Señor. Brafiemos son los hombres. La muchacha salió embarazada. Lo botó. Lo abortó. Lo hizo al baño. Y Dios la sigue amando. A esa abortadora. A esa pecadora fornicaria. Dios la sigue amando. Gloria sea al Señor. Que bueno es el amor de Dios para con el hombre. En este país cada día corre la sangre por las calles. Hay muerte. Hay calamidad. Hay miseria. Hay desgracia. El hombre ya no puede salir adelante. El gobierno ya no puede. El control se salió de sus manos. Aleluya. Han levantado al muñeco de Monseñor Romero. Pero ese viejito pecador no puede hacer nada. Aunque pongan un tutumuste en cada cuadra. No sirve de nada. Alabado sea el Señor. Y aunque saquen a la muñeca de la Virgen de la Paz por las calles. Ese tutumuste de tierra no puede hacer nada. Este país va a cambiar el día que voten a la idolatría. Que voten a Monseñor Romero. Que voten a la muñeca de la María. A la muñeca de la paz. Y se vuelva al Dios verdadero que vive. Al que salva. Al que sana. Al que la vida. Al que restaura. Al que cambia. Cristo viene. Es necesario que el hombre se vuelva a Dios. Es necesario que el gobernante diga. Están abiertas las puertas para que los evangélicos cierren las calles. Y prediquemos la palabra. Para que los evangélicos cierren las calles. Y levanten campaña. Lo que necesita el gobierno es abrir las puertas al evangelio. Lo establecido para el hombre para que se salve. Se llama evangelio. Alabado sea el Señor. Se llama evangelio. La religión es del diablo. El evangelio de Cristo. Gloria sea el Señor. Cercano y muy próximo. Oiga que terrible. Cercano y muy próximo. Y en el día grande de Jehová. Gritará el jefe de la pandilla. Gritará el mujerero. Gritará la muñeca que tiene cinco y siete maridos. Gritará. Porque viene el día ardiente con un horno. Los soberbios se la estupan. En aquel día dice Jehová. Vendrá y los abrazará. Y no le dejará ni raíz ni rama. Qué terrible. Que cuando se manifieste la ira de Dios. La palabra de Dios dice que los elementos ardientes serán caerán a tierra. Y la tierra y las cosas que en él hay serán quemadas. No crea que todo va a permanecer así. No todo va a quedar como está. Las cosas van a cambiar. La ira de Dios está a punto de caer sobre la faz de la tierra. ¡Aleluya! Cuando hay un terremoto todo busca a las iglesias. ¡Aleluya! Pasó el terremoto. Vuelve a tomar el pecado y se va de la iglesia. ¡Aleluya! Porque no ha entendido que Dios quiere que usted sea bendecido. Que Dios quiere que usted permanezca en la bendición. Que Dios quiere que usted permanezca dentro del evangelio. No se ande yendo para el mundo. Plántese caído. Levántese. Tome la guitarra mojosa que ha dejado. Y comience otra vez a alabar a Dios. ¡Gloria sea el Señor! ¡Levántese! Está vivo todavía. Todo macheteado. Lo anda el diablo. La nariz, toda la panda. Anda rajaduras en la barriga como que es mochila. Pero así lo sigue amando el Señor. Lo tiene todo calaseado el diablo. Lo han calaseado en la cantina. Lo han calaseado. Está todo lleno de cicatrices. Algunos bolos hasta violados. Anda ya. Pero Dios los sigue amando. Y mientras tiene vida, tiene esperanza de salvarse. ¡Gloria sea el Señor! Gritará allí el valiente, dice la Biblia. Día de angustia y de aprieto. Día de tumulto y de algazara. Día de trompeta y de asolamiento. Oiga, día de angustia y de dolor. Así se manifestará el Dios de la gloria a esta tierra. Después de que Dios ha traído misericordia. Viene la ira de Dios. Nadie se puede quejar que Dios no le ama. Esto que Dios envía a predicadores a la calle. Es muestra del amor grande del Dios de la gloria. Es muestra del Dios eterno. Del amor glorioso de Dios para el hombre. Alabado sea Dios. Aunque no te interese este mensaje. Viene el día que te va a interesar. Aunque no te interese esta palabra. ¡Viene el día que te va a interesar! ¡Viene hambre a la tierra! Dice Amos 8.11. ¡Y no hambre de pan, dice de agua! ¡Sino de oír palabra de Dios! ¡Aleluya! Las doncellas hermosas que andan en la calle enseñando al ombligo desnudo. Van a desmayar. Van a andar buscando palabras de Dios y no va a haber. Se habrán acabado los evangélicos. Se habrán acabado los aleluyas. ¿Con qué amor Dios te está llamando? ¿Con qué misericordia Dios te está llamando? Aunque tus pecados fueran negros, Él va a embraquecerlos. Aunque fueran rojos como el gramecín, vendrán a ser como Blancalana. ¡Oiga qué lindo! No importa a cuánto hayas matado. Predicador, yo que he tenido 25 maridos, Dios te los perdona. Aunque hayas tenido 50 amantes, Dios te los perdona. Predicador, yo que he tenido 40 mujeres, Dios te las perdona. Aunque te haigas revolucionado con la chucha, Dios te perdona. Dios te perdona. Aunque te haigas revolucionado hasta con la suegra, hasta con la cuñada, Dios te perdona. ¡Bendito sea el Señor! Predicador, yo mato a la gente y le he hecho un saco y la boto. Dios te perdona a todos los que has picado. Porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es el agua bendita, es la sangre de Jesús. No es la hostia, es la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Aunque se bañe en agua bendita, la viejita novelera sigue siendo novelera. Aunque se bañe con agua bendita y se coma todas las hostias que tiene el cura en el costal. Si usted sigue siendo fornicaria, le van a meter juego. Porque la hostia no te saca del pecado. El agua bendita que a mí me echaron chiquitillo, no me sirvió de nada. De siete años comé la primera vez la hostia, la sagrada comunión. Y de doce años era un gran marihuanero. Porque la religión es falsa, la religión es una desgracia. ¡Aleluya! El problema está en el corazón del hombre. Y no hay quien cambia el corazón del hombre. Ni el gobierno, ni la cárcel, ni la policía, ni la religión, ni la fuerza armada. El que cambia el corazón del hombre es Cristo. Él me cambió mi corazón. ¡Gloria sea al Señor! El problema está en el corazón del hombre. Y el que cambia el corazón del hombre se llama Cristo. Ese corazón podrido que anda codiciando pecados. No puede ver una chucha en minifalda porque la cuentella el indio. ¡Aleluya! No puede ver una viejita en calzoneta porque ahí va botando baba detrás de ella. Ese corazón podrido Dios te lo cambia. Esa mente mormosa, esa mente chusca. Algunos de estos que me están oyendo hasta violadores han sido. Han violado niñas, han violado viejitas. Desde todo tamaño hasta hombres han violado. ¡Necesita volverse a Dios! ¡Aleluya! Y Dios le perdona. Ese amor nadie lo entiende, solo Dios lo entiende. ¿Será que tú perdonarías al hombre que viole a tu hija? No lo perdona. Y Cristo lo perdona, fíjate. Mira cómo el Dios te es bueno. ¿Será que si alguien te viola a tu hijo, vos lo perdonás? No lo perdonás. Y Dios lo perdona. Fíjate cómo es el amor de Dios. Es que Dios no es como los hombres, Dios es amor. Aleluya. Pero no pierda de vista que también es fuego consumidor. Aleluya. Viene el día grande de Jehová. Cercano está, es amarga la voz del día de Jehová. Oiga la palabra como dice, es amarga la voz del día de Jehová. ¿Y qué quiere que le hablemos nosotros? Dice, estos predicadores me gustan, pero la verdad que son muy ofensivos como hablan. Y cómo te vamos a decir que con camándula vas a salir del purgatorio si eso no existe. Y cómo te vamos a decir, pecadorcito, afeminado, si no se arrepiente lo van a meter al purgatorio. No le vamos a decir eso. Le vamos a decir, adúltero, fornicario, afeminado. Usted que gay, que se acuesta con los hombres. Usted quiere que sepa que Jehová lo hizo. Barón y hembra, dice Jehová. Aleluya. El doctor le ha dicho que tiene más hormonas femeninas que masculinas. Al diablo. A ese doctor también le gustan los hombres. Por eso que te digo la basura. Es falsedad. La Biblia dice que la mujer fue hecha mujer. Y cómo está la mujer, abrazando a otra mujer, besuqueando a otra mujer. Qué vieja más puerca, hombre. Necesita entregarse a Cristo. El hombre, mira, chupándose el bigote el otro con el otro. Qué desgracia más grande, hermano. Qué pecado más grosero que el hombre ha cometido. Qué terrible que el hombre quiere probar a otro hombre. Y la mujer quiere probar a otra mujer. Mire qué terrible cómo está el hombre perdido. Aleluya. El hombre no está bien así. Se pone un arito en la oreja. Otro en la lengua. Otro en el ombligo. El himno anda más hoyo que un caperucho de morro. Y él dice que está agradando a Dios. Eso es falsedad. Eso es pecado. Necesita lavarse. En la sangre de Jesús. Necesita lavarse. En la sangre de Jesús. En la sangre de Jesús. La sangre de Cristo nos dice de todo pecado. La sangre de Jesús es la única que te puede sacar de ese pecado miserable. Es amarga la voz del día de Jehová, dice la Biblia. Quiero decirles, amados amigos. Es amarga la voz del día de Jehová. Por eso que no le podemos decir, adulterito, sigue adulterando. No. Viejo sinvergüenza, mujerero. ¡A despiéntase! Esa es la palabra que usted tiene que oír para que reflexione y se salga de ese pecado miserable. Gloria sea al Señor. Muchachita coquetilla, muévase más. No. Le vamos a decir, si importa coqueta, quita marido, formicaria, adultera. Necesita soltar el pecado para que la sangre de Cristo te limpie. Te limpie. Te limpie. Te limpie. Te limpie. Es necesario que los hombres oigan este mensaje. Que estás bravo. Gracias a Dios que estás bravo. Ya te vas a alegrar porque cuando Dios rompa las cadenas te vas a gozar. Alabado sea su nombre. A mí me caían mal los evangélicos. Yo los apedreaba. Aleluya. Me caían mal los evangélicos a mí. Igual que estas viejitas que me están viendo. Gloria sea al Señor. Las viejitas que pasan todas bravas echando espuma de la boca. ¿Qué demonios tienen? Gloria sea al Señor. Esos viejitos todos bravos que pasan ahí hasta echando espuma de la boca. Así era yo. Dios odiaba a los protestantes. Odiaba a los evangélicos. Pero qué lindo es ese Dios glorioso. Que un día se apareció Jesús. Gloria sea al Señor. Me apareció Cristo. No me apareció en el hotel de cinco estrellas. No me apareció en el avión de Delta Air Race. No me apareció en la calle. Me apareció sin bañarme. Me apareció lleno de piojo. Me apareció arruinado. Y me dijo. No soy Cristo Jesús el que salva. No hay otro que salve. Es Cristo el que salva. Es Cristo el que salva. Alabado sea el Señor. Se juega en gana de marihuana. Yo me sentía bien contento cuando. Me sentía bien alegre cuando. Pasó un día sin marihuana. Me fumaba un puro en la mañanita. Nomás me levantaba. Otro puro en el almuerzo. Otro puro en la tarde. Otro puro en la cena. Otro puro para acostarme. Y en buena mañana otro era un puro. Aleluya. Y aquella desesperación era terrible. Y un día cuando yo llevo a mi vida. Y pasé un día sin marihuana. Yo me sentí contento y dije. Un día sin fumar marihuana. Que victoria más grande. Gloria sea el Señor. Y pasó el segundo día. Y dije. Aleluya mi Cristo. Dos días sin marihuana. Alabado sea el Señor. Y pasó el tercer día. Y yo pegaba salto de alegría. Tres días sin mota. Dije yo. Aleluya. Y pasó una semana. Y gritaba y decía. Ya llevo una semana sin marihuana. Una semana sin crack. Una semana sin cocaína. Y pasó un mes. Y pedí otro salto de silla. Un mes sin marihuana. Un mes sin droga. Que victoria. Te digo amigo y hermano. Ya no van una semana. Ni tres semanas. Ni dos meses. Van 18 años sin droga. Para la gloria de Dios. Y soy feliz. Y soy feliz. Soy gente de victoria. Gente de bendición. Aleluya. 18 años. Adiós a la marihuana. Adiós al cigarro. Adiós a la droga. Adiós al guaro. Adiós al coche bomba. A la transura. Adiós le dije. Y Cristo transforma a los hombres. Gloria sea al Señor. Esa prostituta que tiene silla. Dios la puede cambiar. Y le quita el silla también. Porque Dios hace la obra completa y perfecta. Esa mujercita que tiene cáncer. Y está abrazando una religión. Se morirá en esa religión y con cáncer. Pero si viene a Cristo. Él es capaz de arrancar el cáncer. Y de arrancar la enfermedad. Y de arrancar el pecado. Porque no hay otro nombre debajo del cielo. Dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo es el que salva. Aunque camine hasta Guatemala. Hasta Esquipula. Y llegue de rodillas hasta la plaza de San Pedro. A usted no le sirve de nada. Porque usted sigue siendo mal creado en la boca. Sigue siendo celosa. Sigue siendo novelera. Sigue siendo buchinchera. Quiere siendo cuchillera. Aunque vaya de rodillas. Hasta la plaza de San Pedro. Usted sigue siendo pecador. Pecador en el pedernido. Pero si ahora vienes a Cristo. Aquí te cambia el Señor. No es necesario esta Esquipula. El que está aquí no es negro. El que está aquí es rubio. Y es blanco. Y es hermoso. Y es glorioso. Y tiene vida. ¡Gloria a su nombre! El que te presentamos aquí no es negro. Ni está tieso como que es arrobasado en la cruz. No. Él está vivo. Él está vivo, viejita. Él está vivito. Él no está muerto. Gloria sea al Señor. Él no se anda colgado en el pecho. A él lo colgaron en la cruz. Y ahí descendió a la tumba. ¡Aleluya! Y al tercer día se levantaron los muertos. Y está vivo. Él está vivo. Él vive. Él vive. Él vive. No es muñeco. No es María la Blanca Paloma. ¡Es Cristo! El que vino a traer a paz a América. Alabado sea el Señor. Las viejitas dicen que es María la Blanca Paloma. Y ella anda más negra que un comal de pecado. No. No es María la Blanca Paloma. Es Cristo Jesús. El Hijo de Dios. Y María fue una mujer santa. Y los evangélicos siempre anhelamos ser igual que María. María era santa. Era prudente. Y dice la Biblia que ella no andaba en calzonetas por la calle. María no andaba con la boca pintada. María no andaba con la ceja arrancada. María no andaba con tres maridos. María no andaba con cinco maridos. María no le quitaba el marido ajeno. ¡Aleluya! María era santa. Y si usted dice que es de María. ¡Vota el pecado! Alabado sea su nombre. Yo soy mareado, dice el viejo boludo. ¡Aleluya! Yo soy mareado, dice el viejo, el viejo mujerero. Yo soy mareado. ¡Mareado está del diablo! Alabado sea el Señor. ¡Mareado está del diablo! Alabado sea Cristo. No, el pecado te va a matar. Por eso es que la Biblia decreta que solo en Cristo hay salvación. Que solo en Cristo hay vida eterna. Y que es necesario que el hombre salga del pecado. Y se lave en la sangre de Jesús. Yo le hago el reto que pruebe a Cristo. Le hago el reto que pruebe a Cristo Jesús. Y a ver cómo se va a vivir. Se vive feliz en el Evangelio. ¡Aleluya! Se vive feliz en el Evangelio. Se vive feliz en el Evangelio. Se vive feliz en el Evangelio. Yo le hago el reto que usted diga yo voy a volverme a Dios. Yo voy a volverme al Evangelio. Yo me voy a hacer aleluya. Yo me voy a hacer evangélico. Yo me voy a hacer cristiano. Yo me voy a hacer cristiana. Voy a volverme del pecado y me voy a hacer evangélica. Y voy a experimentar esa bendición. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Es lo más grande que puede haber para el hombre en el Evangelio. ¡Gloria sea al Señor! Lo más glorioso para ti es el Evangelio. Lo más glorioso para ti es la palabra de Dios. No hay nada más glorioso para el hombre que se entregue a Cristo. No hay victoria más grande para el hombre que se entregue a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Te invito a ese reto grande esta mañana. Te invito a votar el pecado y decirle, Señor, quiero experimentar esa vida cristiana. ¡Quiero experimentar esa vida cristiana! ¡Quiero experimentar esa vida cristiana! Dios entrará en tu vida y cambiará tu vida para siempre. ¡Aleluya! Oramos al Señor, Padre nuestro que esté en los cielos. Le damos toda la honra y toda la gloria. Poderoso Jesús, he hablado tu palabra. He predicado tu verdad, Padre eterno. He predicado tu palabra, Señor. No con sabiduría del hombre, sino con revelación de lo alto. No hemos traído, Señor, palabras halagüeñas al corazón del hombre. Hemos tratado, Señor, de implantar su santa palabra. Hemos tratado, Señor, de penetrar el corazón con su ayuda y con su gracia, Señor. Señor, gracias, Cordero bendito. Habrá alguien en esta hora que diga, yo quiero entregarme a Jesús. Habrá alguien que levanta la mano y diga, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Quiere oración o quiere consejería? Levante la mano, ahí va a llegar una hermana, va a llegar una hermana a orar por usted. Alguien diga, yo quiero que oren por mí. Levante su manita y va a llegar a orar por usted. ¡Gloria sea al Señor! Levante su manita y diga, yo quiero oración. Yo necesito una oración. El Señor llega y te ayuda. Si algún enfermo quiere oración, levante su mano. Dios le sana y donde está. Dios le sana y donde está. Dios le sana y donde está. El Señor ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no importa en qué condiciones de vida usted esté, el Señor lo saca. El Señor lo restaura. Dios lo levanta, Dios lo cambia. Si usted necesita ayuda espiritual, acérquese a nosotros. Vamos a orar por usted. No podemos hacer milagros porque somos hombres. El que hace milagros es Cristo Jesús. Pero Dios ha urgido a su gente para que vaya y ore por usted. Para que vaya y ore por usted. El Señor ha venido a salvar y a bendecir su vida en este día. Bendito sea su nombre para siempre. Dios ha venido hoy a tiempo. Dios ha venido ahora a tiempo para bendecir su vida. Mañana puede ser tarde. El día aceptable te he llamado, dice el Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en el día de Medivá, en el día de Masaj en el desierto, en donde me tentaron vuestros padres. Cuarenta años, dice Jehová, estuve disgustado por la nación. Pueblo es que divaga de corazón. No conocieron sus ojos mis caminos. No me honraron, dice Dios. No, pero en día aceptable te he llamado, dice Dios. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de misericordia. Hoy es el día de gracia. Hoy es el día de amor y de bondad para usted. Jesucristo ha venido hoy para bendecir su vida. Gracias, Señor, por enviarnos a predicar la palabra a este mercado. Gracias por cada puesto de venta. Gracias por cada hermano. Bendice, Señor, a estas personas que nos abren puertas con energía eléctrica. Que nos abren puertas para que la palabra corra. Bendísele grandemente. Bendísele grandemente. Bendísele poderosamente. Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Muy amén. Les anunciamos. Somos la misión evangelística pentecostal del Evangelio de la Medio. Venimos de eso y a pango. Venimos de eso y a pango. Con el deseo de predicar la palabra. Con el deseo de anunciar el Evangelio. A él se hemos venido a este lugar. Con el objetivo de que usted sea bendecido. Somos la iglesia, el Evangelio es verdadero. Venimos de eso y a pango. Si usted quiere más información de nuestra iglesia, acérquese a nosotros. Y le estaremos brindando más información. Si desea un número de teléfono, acérquese a nosotros. Y le estaremos dando ese número de teléfono. Para la consejería. Si algún día se quiere ahorcar, llámenos. Y oramos por usted. Para que ya no se ha ahorrado. Porque el diablo te dice, moriste porque se acaba el problema. Mentira. Si usted se muere, se lo lleva el diablo. Y ahí va a comenzar el problema más grande. Así es que, llámenos. Queremos orar por usted. Queremos ser de bendición para su vida. Estamos para servirle. Búsquenos. Búsquenos. Aleluya. Estamos en YouTube. Misión Evangelística. El Evangelio es verdadero. Aleluya. Y allá aparecerán más de 40 predicaciones para que usted sea bendecido. Sintoniza Radio Esperanza. En Facebook, Ministerios Esperanza. Y ahí encontrará la palabra de Dios para su vida. Radio Esperanza. Con su programa La Luz de la Biblia. Domingos 8 de la noche. Ahí estará oyendo la palabra de Dios en vivo. Desde las cabinas de San Baratolo y Los Pangos. Estamos transmitiendo para el mundo entero. Palabra de Dios que salva al hombre. Y que le arranque el pecado. Así es que le estaremos invitando cada domingo. A que se entregue a Cristo. Yo sé que un día. Usted y yo. Vamos a andar juntos predicando la palabra. Usted que está bien polvo ahorita. Un día va a ser predicador del Evangelio. Aleluya. Usted que está bien brava con la palabra. Un día va a andar igual que estas hermanas con cabezas marrimas. Y faldas largas predicando la palabra y cantando. Gloria sea al Señor. Usted que está bravo con los evangélicos. Un día va a andar con una matata cruzada y predicando la palabra. Porque este Dios que tengo cambia. Este Dios que tengo transforma. Aleluya. Este Dios es fiel y es verdadero. Gloria sea al Señor. Así que vamos a orar para entregar este culto. Para finalizar esta invasión evangelística. Ya son dos cultos con este. Vamos a orar para que Dios abra puertas. Y levantar otro culto en otro lugar. Para hacer tres cultos en Apopa. Anunciando a los hombres que la única esperanza se llama Cristo Jesús. El Hijo de Dios. Oramos al Señor. Bendito Dios para siempre. Padre nuestro que esté en los cielos. Venimos a entregar este culto a ustedes. Recibe culto. Recibe la gloria. Recibe la alabanza. Gracias por las almas que han oído la palabra. Gracias por las almas que han oído el mensaje de salvación. Gracias Dios. Gracias. Gracias. Gracias Cristo. Muchas gracias. Bendito Dios. Sálvala, restáulala, cámbiala. Bendiga a Dios. A cada vendedor y a cada vendedora de este mercado. Bendícelos de una manera grande y especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El próximo domingo estaremos en este mismo.